Sí, hemos venido la delegación del Centro de Cooperación en Ciencia y Tecnología Marina de Perú y Corea para ya ratificar los acuerdos de la firma de un convenio marco entre la Universidad Nacional Jorge Basadre y el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Marina. Hemos reunido con el Rector Portela para poder definir ya los términos de referencia y podamos firmar en los próximos meses ya el convenio de un marco de entendimiento entre estas dos instituciones con el fin de cooperar en diferentes aspectos de la Ciencia y Tecnología Marina entre Corea y Perú y básicamente con esta diversidad. Esto lo haremos en un mes de repente firmar nuestro convenio acá en Tania. Y creo que esta presencia, en este caso de los coreanos Corea del Sur, que está muy adelantado en un top en oceanografía, en acuicultura, creo que va con su expertise, traer expertos acá para que ayuden a esta universidad a implementar, a monitorear y ejecutar sus proyectos, sean exitosos y la inversión sea eficiente. Por ejemplo, en el tema del desarrollo acuícola, en el tema de la oceanografía, como lo dijo un profesor ahora en la mañana, están en Arequipa y decimos que no están mirando al mar, han estado mirando al lago, pero el mar es una despensa importante de alimentos, y creo que podemos, con la cooperación, poder levantar iniciativas de cooperación. Existe transferencia de conocimiento a través de líneas de expertos. Creo que es porque ellos tienen una tecnología tan alta que nosotros todavía no llegamos a esa idea. Entonces no podemos trabajar sin estar en par, porque estamos con una brecha tecnológica terrible. Lo importante es que traer los expertos acá para que nos ayuden a desarrollar temas. Y luego mandar jóvenes allá para que hagan su stage corto o posgrado y vengan arriba a buscarlo.